Ardo Rock Muy bueno, muy linda canción Los quiero escuchar el chufado, ¿eh? El chufado debe sonar mucho más lindo Viene de Rock and Roll, ¿no? Claro Muy bueno, muy bueno ¿Hace cuánto que están tocando? Cuéntenos un poco la historia Sería más o menos Nicolás, mío Guitarra y vos Yo soy Axel, bajista Damián, guitarrista, primera guitarra Diana, baterista Bien, nos perdemos la batería Ya es la segunda banda que tenemos con una mujer Integrando el chufado Exactamente Antes habíamos tenido A Jajam A Jajam Que tenía una violinista Y una bajista Sí, bajista más común Mujer Sí, sí En realidad, el varón no es, pero Igualmente también tenemos un quinto integrante Hay un quinto integrante Ah, también El trompetista que está acá Que es hermano de la baterista Bien ¿Cómo se juntaron? Bueno Estaban un día así ¿No te viniste tirado y dijeron vamos al tener una banda? Dijimos No, vamos de banda No, básicamente el proyecto empezó cuando se trabaja en el bajista y conmigo Hace casi dos años, más o menos Bueno, más que era un proyecto escolar, tipo hobby Empezaba a tocar Él en ese momento no tenía bajo Un compañero era baterista Empezamos a juntarnos Compró bajo Empezó a aprender Necesitábamos otra guitarra para puntear Para meter más cosas Enriquecer más las cosas Digamos Bueno, trajimos a Damián Que es un amigo de la costa Yo lo conocí al mar de la costa hace años Sabía que tocaba la guitarra y El problema es que nosotros vivíamos en la nube y él le floresta Ya, la mostré en la nube y él floresta Muy bien, un viajecito Claro En el 85 Se hagan conmigo, ¿no? 25 años Ay, por Dios, el 85 Qué dolor de traste que te hace ese bonde Sí, sí, lo padecí Bueno, después Como comienzo oficial, digamos De una manera El 1 de diciembre Ensayos, digamos, más serios Como para... ¿El 2007 qué año? ¿El 2007? El 2007 para cumpleaños del baterista Y bueno, ahí empezamos a tocar Y empezamos, digamos, a pensar nombres, digamos Para la banda, a tirar nombres Y bueno, finalmente pusimos el zopardo Por una calle llamada María del Mar Entonces, por ahí el zopardo Donde estamos en la tela Ahí donde estamos siempre Bueno, la ponemos para el guitarrista de ahí Bueno, estuve cerca Yo dije que era por alguna calle Pero... Claro Pensé que era la de la luz La de la luz de acá Claro Ya hay varias zopardos Sí, tenemos una conocida Hay una conocida en Capital Que más vale... Estábamos atemorizados No, nada Son conocidos nuestros Ah, sí Están afuera Esperando Están afuera Cualquier cosa que pase acá Influencias Influencias, bueno Bastante variado Nosotros escuchamos Eso es lo bueno Es la fusión Bastante variado, sí Yo, bueno, cada uno hace el suyo Yo, por mi parte Digamos, muy amplio Tanto rock internacional Como nacional Y hasta melódicas Incluso Sí, tienen Una tonada melódica Claro Esta vez está bueno Yo te puedo escuchar aquello De los rolling a los mí Te puedo escuchar los pios Y te puedo escuchar así Mandela, ¿no? O sea... Amplio 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 ¿Y cómo definirías el estilo? Bien adiós ¿De la banda? Sí No, de la banda... Estilo zapato Es propio Rock Rock, un rock en general Mezclamos ska con rock Tratamos de un poco rock and roll Algo lento Algo bastante... A todos los gustos Para las chicas Para las chicas Para los chicos femeninos Y ya te colgás una guitarra Y ya tenés el 50% Y ya está, ya está Ahí tenés tres Y Axel y yo Escuchamos los Beatles Estamos muy beatelizados Él se nota, por la corbatita Yo también la tengo Pasa que no me avisó Que la traía No, perdón Un desencuentro Bueno, bien Pero las bases se ven bastante buenas ¿La baterista a qué base? No, es distinto 20, 82, Green Day Algo más 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 internacional Más tirando a punk Sí, punk Es más rock and roll Pero me gusta también Escucho también variado Los Beatles Y me gusta mucho Es la base de todo Sí Les puedo preguntar Porque a ellos no les gustan los Beatles Y por lo que veo Por la edad tienen que tener ¿Cuántos años tienen ustedes? 18 19 ¿Cómo llegaron a los Beatles? ¿Cómo llegamos? Sí Y yo por mi parte Mi tía Marina Que le mando un saludo Es fanática Siempre escucha Y yo de chiquito escuchaba Igual mucha bola no le daban Cuando era chiquito No entendí Yo pensé que los Beatles Eran un fulor nada más Pero... Un fulor que va pasando De que no le daban mucha bola No, pero con él Desde que empezamos a tocar Nos estamos manejando mucho con los Beatles Y escuchamos a los Beatles Y sí El tipo de canción La armonía La melodía No sé si... 8 juegos de voz No... Es una basura Es una basura ¿Cómo estás Chino? ¿Qué te pareció la banda? Nada más, nada más Muy bueno, muy bueno Venimos siguiendo hace rato Yo conozco, bueno Por medio de otras personas Pero... Pero lo venimos siguiendo hace rato Bueno, bien Bien, bien Es el Wall Designer Ah, bien Bien ¿Y cómo se está escuchando por Internet? Y hace un rato Estaba medio caído el servidor Estaba medio saturado Mucha gente entrando Pero después lo pude enganchar Y así haciendo la grabación Para subirlo a la página Bueno, bárbaro Buenísimo Bien, colaborando con nosotros Gracias Chino Después pasá la factura a FMWi Ah, bueno, perfecto Para cobrarme el problema Bueno, igual lo vemos Igual lo vemos Capaz que podemos escucharlo Ah, bueno Chino ¿Hace mucho que seguís la banda? ¿Cómo, cómo? ¿Hace mucho que la seguís a la banda? Y más o menos, sí De que empezar Más o menos desde ese tiempo Bien Bien, bien Un plomo, digamos El famoso plomo Que toda banda debe tener Sí, sí Más o menos A veces los plomos son los de la banda Hacia mí, digamos Bueno, pero Hay que hacer que la aguante Hay que pensar Sí, sí, siempre Si invierten los papeles Ellos te dan arte Vos le das tu arte ¿No? Es una cosa así Claro Es medio y vuelta Es un intercambio de artes ¿No? Vos un poco más computarizado Y yo un poco más Instrumental Artístico Claro Artístico Bueno Chino Chino Gracias por estar del otro lado Nada más por poder hablar de ustedes Seguí escuchando el programa Y seguí manteniendo la hueva arriba Un abrazo Un abrazo Que hoy me dijo un mensaje Ella ya va a entender Porque ella me dijo una frase Que me dolió Pero él ya va a entender Y un saludo especial para el bolero Uy La pasada de juancura Uy La pasada de juancura Qué momento Me parece que ya lo decidió el mensaje No, fue personal Comiéndolo entonces Comiéndolo Acercate acá Si podés hablar más fuerte Claro Más vale dejémoslo ahí No tenemos Estamos creando una escuela ¿Viste? Porque yo tiro a veces esas cosas Bueno, Chino Gracias por haber estado del otro lado Y seguir escuchando Bueno Bueno Espero que te guste el programa Chino Tu nombre Diana ¿Cómo te incorporaste a la banda? Los chicos dijeron que tenían un baterista Si, inicialmente tenían un baterista Bueno Y después Yo lo conozco al bajista Más que nada De Te quedamos bebés Te quedamos bebés No, claro De Valeria De la costa Por eso ahí surgió Más que nada Ellos le pusieron el nombre Porque nos fuimos conociendo todos Ahí en Valeria Sobre esa calle Porque todos íbamos al mismo edificio Y Atrás de conocidos y amigos Nos fuimos pasando veranos juntos Y bueno Y surgió esta banda Al principio ellos tenían otro baterista Y bueno, después como sabían que Que yo tocaba Lo eliminaron Un atentado y Desapareció el baterista ¿Cómo se te dio por tocar la batería? ¿Qué fue eso? La gran rinco es eso Claro ¿Qué dijiste? ¿Papá quiere una batería? Desde nueve años toco la batería ¿Cuál es tu baterista favorito? ¿Cuál es tu baterista favorito? Travis El baterista de Ablin 182 Es una chica moderna ¿Vos qué esperabas? Un John Bohan Ringo Ringo no, Ringo también no, pero Travis Bueno, bien Los bateristas entenderán por qué lo digo Bien, bien Yo no puedo tocar Pa' que es baterista si está escuchando Acá hay una colega tuya Ahí está El hermano me va a confirmar Porque es un nuevo baterista que dicen todos Bien, bueno Hacen otro tema más Vamos con otro tema más Dale Tienen un poco más preparado Tiramos un ápido al repertorio, tío Bueno Lo que gusten Mientras tanto Un tema acá de Damián Como vos escribiste el tema Escribí yo el tema y la música En este caso este ¿En qué se basan las composiciones? Yo lo poco que escuché son temas de amor Son temas Y hay temas que son Digamos musicalmente Rock Y letra Más así Alguna decepción Alguna ¿Sos calamarisco? Hay un par de temas bajones Ojo Hay uno que lo vamos a tocar después Hay uno solo Ay no Yo me voy No, no Vos soy Porque yo soy muy sensible Soy muy sensible Soy muy sensible Con piano La última es ya Con eso te ilota Vamos con el tema de Damián López es mi nombre Se lo voy a dedicar a todos mis amigos Que seguramente Quiero creer que me están escuchando Para mí es que sí Para mí es que sí Para mí es que sí ¿Cómo se llama el tema? Mis sentidos Bueno Los míos, los demás no Dale Bien, bien Bueno Bueno, empezó a andar el pedal Buenísimo Eso Si no andaba Si no andaba Gracias por ver el video.